...la fotografía, nos van a dar la charla sobre fotografía digital, ¿verdad? Sí, pero no es concepto muy básico. Entonces, oye, yo no tengo más que decir. Lo acepto y creo que va a ser muy interesante el tema. ¿Verdad? Buenas tardes a todos. Encantado de poder compartir unos conceptos. Yo les voy a presentar a don Francisco Domínguez, que es un fotógrafo de paisajes leoneses. Muchos de ustedes ya lo habrán desconunciado las exposiciones que ha hecho por toda la provincia. En Conferrada, en la Escuela de Idiomas y en la actualidad tienen la exposición en la Escuela, en la Universidad de Feón, en la Facultad de Educación. Exactamente. Entonces, este es el último cartel que está en la actualidad. Es desde el 1 al 31 de mayo se puede visitar. Entonces, es muy interesante. Y bueno, para que lo sepan. Luego, por dentro también tiene unas notas del tipo de fotografía que es paisajística. Francisco Domínguez ya lleva tiempo dedicándose a la fotografía, le gusta mucho. Es muy apasionado de los paisajes leoneses. Entonces, sus exposiciones han gustado mucho, tanto a jóvenes como a todo tipo de público. Sabe conquistar el paisaje como nadie, sale todos los fines de semana a conquistar la fotografía. Las máquinas automáticas ahora son muy fáciles, las tiene cualquiera. Y lo sabe hacer cualquiera el disparar con un botón. Pero el tema es el tema manual. Entonces, se lo conoce como nadie. Nos lo va a explicar. Yo les voy a repartir esto. Oye, todo. No hay todo de todos. Y entonces, si alguien lo puede hacer fotocopia o tal, es que pensábamos que con esto... Yo te abrazé, te sabré algo más, pero esto es una atención a los que quieren empezar de ese principio. ¿A ti sabrá otro para usted? Como sabéis, hay tres tipos de cámaras. La compacta simple, la compacta que es un poquito más avanzada. Y la compacta un poquito más avanzada, cuando ya tiene la opción de trabajar en manual, te deja hacerle ciertas cositas. Donde le puedes dar ya la velocidad, donde le puedes dar ya la velocidad, donde le puedes dar ya la abertura F. Y después las SLR, que quiere decir, es un equivalente digital a las antiguas refres. Bueno, pues yo voy a pensar que más o menos vosotros, la mayoría, tenéis una cámara compacta y que, por supuesto, os gusta la fotografía. No quisiera enrollarme, quisiera ser muy breve. Y si tenéis que cortarme, me cortáis. Yo quisiera que esto acabara por si me cuestione de tres cuartos de hora. No os quiero dar el coñazo, sino... Mi objetivo es que paréis un poco a la hora de hacer una fotografía. No solamente apretar el botón. Que penséis un poquito y que, por supuesto, que aprendamos algo. Vamos. Cuando compramos una cámara compacta, leemos el manual por encima y pues se queda en un bajón. Hay que leérselo. Porque cada cámara es un poco diferente. Ya me he dado una cámara nueva, una compacta, mira a ver cómo se hace esto. No lo sé, tengo que ir a un manual porque el funcionamiento es diferente cada una. Entonces, leeros el manual de vuestra cámara. En las cámaras digitales, no se puede simplemente, como las antiguas que teníamos analógicas, coger el botón del obturador y apretarlo al fondo, así, de golpe. Hay que apretarlo un poquito para que la cámara haga una medición y haga un enfoque y después ya se lleva al fondo del todo. Cuidado con eso. Es decir, en una cámara digital, al apretar un poquito el botón del obturador, la cámara hace una medición y hace un enfoque y calcula unos parámetros. Y en función de esos parámetros, después hace la fotografía. O sea, apretamos un poquito hasta que haga el enfoque y después llevamos el botón del obturador al fondo. Seguro que ya lo sabéis casi todos, pero igual hay alguien que no lo habió tensado. Cuidado con el flash. El flash se puede poner de varias maneras. Yo os he dicho que iba a ser muy básico, pero es que tengo que enfocarlo un poquito más avanzado o enfocarlo básico. Entonces, hay una función del flash que es en automático. Donde dejamos a la cámara que decida si lo va a disparar o no. Podemos también poner el flash forzado, que normalmente viene con un simbolito de un rayo. Y entonces quiere decir que siempre que lo tengamos en esa posición, el flash se va a disparar. Otra función que no tenemos que olvidarnos es la función de ojos rojos. Cuando hagamos retratos de noche, por ahí es la función de ojos rojos. Si os fijáis, si alguien se ha fijado, cuando está la función de ojos rojos, lo que va a producir aquello del flash final es unos destellos para acostumbrar al ojo que se habitue a la luz. Y también podemos suprimir el flash, el flash quitado, que normalmente está encerrado en un circulito, el rayito. Eso es flash quitado. Entonces tenemos que controlarlo. Normalmente, cuando compramos una cámara compacta, la ponemos en modo automático y nos olvidamos. Es como peor se puede hacer una fotografía. En modo automático. Aunque no traiga ciertas funciones, una cámara simple, pero sí suele traer modos de escena. Un modo de escena siempre superior a disparar ala, en modo automático. Un modo, no sé cómo, viene con un símbolo de una cámara en verde o en rojo, depende de qué cámara. Ahí es como peor sale la fotografía. Si vamos a hacer un paisaje, busquemos el modo de escena de paisaje. Si vamos a hacer una foto de noche, busquemos, hay un modo de escena que es nocturno, o un modo de escena macro, o un modo de escena deporte, o un modo de escena, yo qué sé, retrato, por ejemplo. ¿Queréis saber por qué? ¿Qué es mejor? ¿Me meto en eso? Sí. Cuando tienes la cámara... ¿Qué es mejor? ¿Me meto en eso? 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 Gracias por ver el video.